y cómo salió ese programa gustavo bien bien espectacular no sabe que en un momento el mismo que está grabada acá le pregunte evite así porque se había cortado la charla de lo que veníamos hablando y entonces y ustedes que hacían digamos como para entretenerse así lo no y él le gustaba con el viejo salvo le gustaba salir a cantar milongas viste ajá en esa época ahora y milongas por todos lados entonces o sea hoy busca hasta el internet busca la letra y sale de la misma que sea y si no lo puede escuchar varias veces en ese porque había que estar atento a la radio lo que tenía en radio y copiarla en el momento viste entonces salía a veces más o menos a veces la para alcanzar a aprender para poder aprender y y hay una milonga muy linda este desde el los caballos y los pelajes que vos sabés que el tipo la recitó todo así dura viste como la recontra sabía digamos estaba esperando que alguien le pidiera viste parecía espectacular la verdad que muy 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 lindo la anécdota con todo yo lo leo que tuve la la oportunidad de haberlos grabado con el leído viste con uno va escribiendo y lo va leyendo los escucho viste porque es historial está todo a la entrevista pasada textualmente este trabajo que vos hiciste que es el primero de una serie de cuantos que tres la idea principal es tres la inicial es tres agricultura agricultura después sería hombre de a caballo sería el próximo que ya lo tenemos medio encaminado por ahí para el año que viene en el cual hay bueno personajes de acá de gile y de otro lado de a caballo muy de a caballo gente que iba de río con los animales alinier cuando no había nada digamos país también camiones la general para la tierra digamos contando toda esa parte cuando se juntaba todo porque venían todos los que iban de acá del oeste más todo lo que venían del sur con las tropas y no se tenía que mezclarse cuando llegaban todo la entrada del inier imagínate buena cantidad de caballo vaca y el lío que era porque entramos menos de la misma cantidad de animales que entra ahora alinier al mercado de hacienda y bueno eso después hay varios de domadores como don abelardo silva muy conocido acá que tuvo caballo como el 2 de oro que un pingazo para la gente a otro hombre que tengo grabado de carmen de anécdico que tenía un caballo del carro muy famoso en la zona de orillo este yo nunca lo vi ese torrillo nunca lo vi no poder sacar algo día lo he visto o sea la fuerza que tiene ese caballo para que malta todo lo cual tico pero camioneta encajada y o lo que fuera y el caballo parecía que casi tocaba la panza contra el piso un torrillo un percherón grandote era este o reventaba la pechera o cortaba la cadena o salía o quebraba el balancín dice domingo pero salía o salía o salía este yo lo he visto sacar casi con la pasa contra el piso pero lo sacaba sechaba sechaba hasta que lo movía este impresionante la fuerza que tiene ese caballo yo no he visto otro digamos visto pero no he visto otro con esa fuerza y después bueno el famoso caballo que hubo acá el picasso subidés caballo muy famoso después hay una etapa de historia de donde se debe managua que fue de los negros qué que pararon la cámara de héroes que con el barco acá que se quedó embarado acá en baradero el barco y en la época de roca roca hizo bajar todos negros y fueron a la estancia de él o sea el barco no pudo seguir tuvieron que bajarse todo y entonces le dio un lugar en la estancia acá que estaba acá en solí que todavía se conoce como el barrio los negros ahí para el lado de andonegui y claro cuando bajaron al suelo argentino en argentina ya estaba liberada la esclavitud entonces ya no era libre de un momento a otro claro y entonces no nos siguieron para paraguay iban para el lado de paraguay como esclavo claro se quedaron acá que hay varios o sea todavía hay descendientes porque hay uno que le dicen mananina nareco que un gomero viejo que ese era descendente de trillete donde ciderio managua muy conocedor el hombre presentó la primera tropilla en en una exposición rural de palermo hace muchos años de pintado de los pintados de un sueño que fueron los primeros pintados que hubo acá en el país de un sueño que de esos pintados el pintado que tuvo perón de la foto ajá este bueno está toda la historia de la tropilla ya está toda también contada el vaso de chambillar el vasito de chambillar un caballo muy 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 bueno también contado por obviamente por por carlito chambillar bueno hay este mucha historia de gente de a caballo acá de gile la historia de cachorrión bueno de distintos personajes de acá que están este de los los hermanos blanco pero muy de a caballo miguel el más famoso de todo o sea miguel viene siendo tío abuelo de coco blanco el final poco para que para darse una idea de quién estamos hablando es todo esto que me está diciendo en la segunda parte que sería hombres de a caballo primero agricultura segundo hombres de a caballo y tercera parte hay sobre giles distintas instituciones de gil está la cooperativa tambero que hubo en giles está el cine pero el cine mudo la historia de cuando el cine era que tocaba el piano el viejo viendo el que trabaja en el banco evite la película muda está el hotel el águila hotel muy famoso que estuvo ahí donde ahora está locales y o lo más harón y todo eso privada bien frente al teatro es un hotel que era de los carnivales de los viejos carneval bueno la casa mendes obviamente como tenía el banco la casa mendes por el origen del colegio nacional y eso me lo contó el que el intendente que fue de los que estuvo trabajando en esto que fue aldona cimberes hola está la usina con la usina era motor cuando los arreglos de las luces la calle se hacían con caballo porque no había carros digamos de la época de esa estamos todos ahora gustavo este es un trabajo cultural que esto tendría que ser todo esto independiente lo haces sí sí siento todo particular ahora esto no tendría que ser bancado por un municipio porque esto es historia del pueblo hermano si la historia del pueblo sí 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 la historia oral digamos no es la historia o sea es lo que cuentan los que elaboraron en eso como si yo lamentablemente no puedo pero si hubiera estado tu viejo y le hacía entrevista y me contaba del tambo como decía él el campo digamos no este y todo el laburo que hacía digamos de en la historia del laburo digamos de la persona que trabajó hoy no hay algunas cosas que sí tengo algunos datos de primera mano digamos es de explicar exactamente de la gente que trabajaba no es de los de la historia pura de de como una historia digamos que pueda ser bebe o graciela con todo lo que saben digamos que la historia bien con documentos con toda la cosa digamos esto es historia de contada y tengo los que hace digamos porque de la época de los casos los tengo grabados ahora estoy grabando gente pero ya tengo un petróleo jajaja 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 te hace feliz hacer esto gustavo muy feliz muy feliz porque ve feliz a la gente viste a mí me hace muy feliz ver a lo a la gente y es más cuando hicimos la presentación el otro día que vos justo no pudiste venir que andaba de viaje estaban los descendientes yo los había invitado y los felices estaban y a su vez viste con los hijos los nietos viste diciéndoles esto de tu abuelo o tu bisabuelo viste lo que está hablando el sentido de pertenencia claro eso yo mirá que iré a varias presentaciones del libro pero yo calculo que habría madres y no había gente afuera calculamos un lugar medio chucurón que era el salón de la sociedad española pero que no es tampoco tan chiquito yo he ido siempre a presentación en la biblioteca que ahora lo vamos a volver a presentar a la biblioteca porque nos llamaron de la biblioteca si no podríamos ir a presentarlo le dijimos que sí obviamente así que ahora el 6 de octubre lo vamos a presentar ahí viernes viernes pero bueno más vale que tenga el abuelo Gustavo gracias por esto gracias por todo lo que haces gracias a vos Adrián y gracias por por dejarnos participar acá gracias por si alguien quiere el libro se comunica contigo se puede comunicar conmigo ¿cómo? ¿cómo te encuentras? al 2325 56 68 28 2325 56 68 28 bien, ¿en las redes sociales estás? en las redes sociales estoy en Facebook en Facebook tengo bueno, estoy como Gustavo González bien una pregunta breve hay un caballo en la foto bien Gustavo González, una pregunta breve y acá en la ruca, en la librería bien si alguien quiere el libro charlas, anécdotas, historias, agricultura de San Andrés de Gile y algo de la zona seguramente sí una pregunta breve hace uno o dos días falleció el gato Peter sí muy amigo ahí vamos a grabar algo de eso gracias doctor no no